Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecte alguien más, ¿vale? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo se ve bien, ¿verdad? ¿Se oye? Váyanme diciendo si se oye, si se ve. Me voy a hacer para atrás. ¿Vale? Nos vemos bien, ¿verdad? ¿Y se oye bien? Excelente. Avísenme, me voy a acercar para ver los comentarios. Si se oyó, si se ve. Excelente. Bueno, pues vamos a ir dando las instrucciones. Pues hoy es fútbol americano otra vez con Deporte UNAM. Recuerden que estas clases son sin fines de lucro y son por parte de nosotros la Dirección General del Deporte Universitario, ¿vale? Soy Bisma Romero, soy exjugador de Pumas en Liga Mayor. También jugué las juveniles y las intermedias también aquí en CEU. Hoy vamos a ver un poco de técnica individual para todas las posiciones, ¿vale? Que serían los tres puntos y el arranque. No, vamos a hacer a máxima y vamos a necesitar, como pueden ver, unas pesas. Pueden ser botellas de agua, botellas rellenas de piedritas, algo que tenga peso para poder hacerlo, ¿vale? Vamos a dar un poquito más de tiempo en lo que se siguen conectando las personas. Saludos, licenciado, Daddy. Elsa. Virginia. Miris. Marja. ¿Qué tal? Vale. Vamos a darle un par de minutos en lo que les explico. Vamos a tener un pequeño calentamiento, luego una activación, luego ya nos vamos a ir a la técnica individual, luego vamos a hacer otro estiramiento ya para finalizar y nos despedimos. Cuando se normalice esto, se pueden acercar a la Dirección General del Deporte para pedir los informes que requieran para algún equipo representativo o con los equipos de extensión para los menores, ¿vale? O para la gente externa, por ejemplo, tendríamos esgrima, tenemos judo, kendo. Una vez que se normalice todo, se pueden acercar y pedir los informes, ¿vale? Mientras cuídense, usen cubrebocas si van a salir para lo necesario nada más. Si usan guantes, caretas, el gel antibacterial, ¿vale? Y si presentan algún síntoma, es preferible que se queden en casa y se comuniquen a los números de emergencia, ¿vale? Hay que cuidarnos para que todo esto salga más rápido, ¿vale? Gaby, Daniel, saludos. ¿Vale? Vamos a empezar a calentar un poco, ¿vale? Déjenme ver. Ahí estamos. Vamos a empezar al cuello diciendo que sí. Hasta arriba y hasta abajo, hasta que la barbilla toque nuestro pecho. Hasta arriba, hasta abajo. Todo el tiempo podemos poner las manos en la cintura. Las podemos tener abajo, libres. No importa. Ahorita es el cuello. Diciendo que no. Hasta los hombros. Nuestra barbilla toca los hombros. Venga, hasta de un lado. Hasta el otro lado. El estiramiento es ahorita cuello. Cuello. ¿Por qué calentamos el cuello aunque no hagamos golpes, estemos en el campo? Porque es una parte fundamental para nuestro deporte, ¿vale? Vamos a circular a la derecha. Venga, hasta abajo, hasta atrás. Hasta abajo y hasta atrás. Dale. Vamos hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. Todo el tiempo. Vamos a estar activos la mayor parte del tiempo. Voy a dar algunos minutos para que tomen agua. Para que se recuperen, respiren. Vamos al lado izquierdo. Venga. Hasta abajo, hasta atrás. Venga. Todo el tiempo. Hasta abajo y hasta atrás. Venga. Hacia la izquierda. Vamos hacia la izquierda. Paramos. Vamos cortitos con los brazos. Cortitos círculos hacia el frente. Hacia el frente. Son cortitos. Venga. Todo el tiempo. Son cortitos. Exagere bien el movimiento. Calenten bien todas las articulaciones. Todas nuestras partes que vamos a calentar. Vamos hacia atrás. Cortitos. Cortitos. Venga. Tenemos que calentar bien el hombro. El codo. Venga. Todo el tiempo. Vamos. Amplio hacia el frente. Amplio hacia el frente. Venga. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta atrás y hasta el frente. Hasta atrás y hasta el frente. Venga. Vamos hacia atrás. Venga. Ahora amplios hacia atrás. Amplios hacia atrás. Venga. Venga. Hacia atrás. Hacia atrás. Venga. Vamos. Círculos. De cadera. Hacia la derecha. Empezamos hacia la derecha. Hacia el frente. Hacia la derecha. Y voy hacia atrás. Venga. Todo el tiempo. Hasta atrás. Hasta el frente. Me pongo de lado. Para que vean. Hasta el frente. A un lado. Y voy hasta atrás. Al otro lado. Al frente. Y hasta atrás. Venga. Círculos. Seguimos. Seguimos en círculos. Seguimos. Seguimos. Voy al otro lado. Voy al otro lado. Hasta atrás. La derecha. Hasta el frente. A la izquierda. A la derecha. Hasta el frente. A la izquierda. Y hasta atrás. Venga. Círculos. Seguimos en círculos. Seguimos en círculos. Seguimos en círculos. Inhalo por la nariz. Saco por la boca. Estamos activando. Estamos calentando un poco. Nuestras articulaciones. Bajamos. Vamos a las rodillas. Círculos hacia la derecha. Amplios. 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 Voy hasta el otro lado. Hasta el frente. Hasta la derecha. Hasta atrás. Hasta el otro lado. Excelente. Círculos. 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 No muevo. No separo mis plantas de los pies. Del piso. No muevo mi torso. Es pura rodillas. No estoy moviendo la cadera. Estoy moviendo las rodillas. ¿Vale? Vamos hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. ¿Vale? Tere. Saludos. Pat. Venga. Excelente. Vale. Vamos con los tobillos. Nos vamos a abrir. Pie derecho. Voy a empezar con un círculo. Es la derecha. Es puro tobillo. Es puro tobillo. Estoy sobre la punta. No toco el talón con el piso. No toco el talón con el piso. Y el círculo. Pura punta del pie. Para cada círculo nuestro tobillo. Vamos. Círculo con el izquierdo. Venga. Todo el tiempo. Venga. Estamos calentando nuestras articulaciones. Nuestras partes que vamos a ocupar. Que son las piernas. Nuestros brazos. La cadera. Repito. Porque calentamos el cuello. Es una parte fundamental. De nuestro deporte. ¿Entendido? Venga. Vamos a empezar a trotar un poco. Es trote. No es a máxima. Venga. Voy a estar sobre mi pared. Me voy a. Si estoy en un patio. Voy a recargar. Hasta donde tenga espacio. Y voy a estar al frente. Toco. Y voy hacia atrás. Vale. Al frente. Toco. Y voy para atrás. Venga. Todo el tiempo. Cada vez le voy a ir subiendo un poquito más la velocidad. A este trote. Es un trote. No es a máxima. No es corriendo. Voy subiendo la velocidad. Venga. Seguimos. 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 No es por repeticiones. Es por tiempo. Tengo un reloj. Que me está marcando el tiempo. Yo les voy a indicar cuando paremos. Seguimos. 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 Subiendo la velocidad. Subiendo la velocidad. Venga. Seguimos. Es por tiempo. Vale. Paramos. Voy lateral. Voy a bajar. Pecho. Ponte arriba y hacia afuera. Las piernas semi flexionadas. Voy lateral. Toco. 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 Es por tiempo. No es por repeticiones. Venga. Venga. Todo el tiempo. Lateral. El paso es. Abro. Cierro. Cierro. Sin llegar a juntar los pies. Es a la altura de nuestros hombros. ¿Entendido? Sigo. Sigo. Pecho abajo. Ponte arriba. Piernas semi flexionadas. Sigo. Sigo. Es por tiempo. Venga. Es por tiempo. Seguimos. Seguimos. Tiempo. Vale. Voy hacia el frente. Rodillas al pecho. Cuando voy para atrás. Entrote. Cuando voy aquí. Rodillas. Cuando voy hacia atrás. Bajo el pecho. Toco. Rodillas al pecho. Bajo el pecho. Vale. Rodillas al pecho. Bajo el pecho. Bajo el pecho. Rodillas al pecho. Bajo el pecho. Es por repeticiones. Es por tiempo. Venga. Más. Venga. Bajo el pecho. Cuando voy hacia atrás. Es cuando bajo el pecho. Para no caerme. Para no meterle peso hacia atrás. Bajo el pecho. Toco. Toco. Sigo. Se nos acaba el tiempo. Venga. Mariana. Muy bien. Jefe. Saludos. Margarita. Saludos. Bien. Tiempo. Se nos acaba el tiempo. Vale. Vuelve. Vuelve a estar lateral. Viendo hacia el frente. Lo que voy a hacer. Va a ser. Arriba. Cuando cierro. Recuerden. La base es a la altura de los hombros. Manos arriba. Arriba. Bajo. Pero nuestras manos es al pecho. O a las rodillas. Venga. Venga. Llegué. Regreso. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Llegué. Regreso. 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 Llegué. Venga. Es por tiempo. Venga. No lo estoy haciendo a máxima. Recuerden. No lo estoy haciendo a máxima. Estamos en un calentamiento. En una activación. Venga. Venga. Seguimos. Llegué. Regreso. Venga. Es por tiempo. Venga. Regresamos. 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 Tiempo. Venga. Vamos a tomar un poco de agua. Un poco de agua. ¿Vale? Les repito. Vamos a ocupar un peso. Pueden ser. Si tienen mancuernas o discos. Bien. Si no. Botellas de agua. O botellas rellenas de piedritas. Excelente. Venga. Es un trago. Es para recuperarnos. Venga. Sale. Vamos a activarnos. El peso es hasta la técnica individual. ¿Vale? Seguimos en la activación. Venga. Posición de fútbol. Recuerden. Pierna semi flexionada. Pompi arriba y afuera. Pecho abajo. Estoy en posición. Manos en las rodillas. O libres. Y voy a arrancar con pierna derecha. Un paso. Manos arriba en el pecho. Listas para atacar. Listas para defenderme. Y arranco. Venga. Y regreso. Y regreso parado. Pero hacia atrás. No quiero que regresen de frente. Quiero que regresen hacia atrás. ¿Vale? Vamos otra vez. Pierna izquierda ahora. Arranco. Me quedo en posición. Y arranco. Venga. Y regreso en espalda. Caminado. Estoy regresando. Caminando. Para recuperarme. Posición. Pierna derecha. Al frente. Sostengo. Arranco. Venga. ¿Cuánto tiempo tengo que sostener? Entre 2 y 3 segundos. ¿Vale? Voy con la pierna izquierda. Arranco. 1, 2, 3. Siguiente. Venga. Llevamos 2 de cada pierna. ¿Vale? Vamos. Derecha. Número 3. De la derecha. Arranco. Venga. Camino hacia atrás. Camino para recuperarme. Inhalo por la nariz. Saco por la boca. Posición. Pierna izquierda. Sostengo. 1, 2, 3. Arranco. Venga. Camino. 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 ¿Por qué yo sostengo las manos al frente? Fui liniero. Fui a la cerrada. Mi mano siempre iba en el pecho. Si juego del embáquer o de corredor, mis manos pueden estar libres, pueden estar en pre-shift. Y cuando doy el paso, están listas. Ya sea abajo o ya sea arriba, listas para tomar el balón o para teclear. Venga, la última de pierna izquierda. Pierna izquierda. Sostengo. 1, 2. Y arranco. Y arranco. Venga. Muy bien. Regreso. Voy a hacer dos pasos. Posición de fútbol. Fresh. Pierna derecha. Pierna izquierda. Sostengo. Arranco. Venga. Ahora son dos segundos. Porque estoy dando dos pasos. Venga. Pierna izquierda primero. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Regreso dominado. Llevamos uno y uno. Venga. Todo el tiempo. Posición de fútbol. Pierna derecha. Izquierda. 3, 4. Venga. Muy bien. Regreso caminando. Hacia atrás. No quiero que regresen de frente. Quiero que regresen hacia atrás. Venga. Izquierda. Derecha. 3, 4. Arranco. Venga. Venga. Tercera de la derecha. Venga. Derecha. Izquierda. 3, 4. Arranco. Me mantengo en la posición cuando sostengo. Voy a hacerlo con la izquierda. Izquierda. Derecha. Sostengo con la posición de fútbol. 3, 4. Arranco. Excelente. Venga. Última. Derecha. Derecha. Izquierda. Arranco. Venga. Regreso. 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 Posiciones. Fútbol. Press shift. Izquierda. Derecha. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Arranco. Y voy para atrás. Terminamos. Excelente. Respiren. No tomamos agua. No tomamos agua. Extrino el siguiente ejercicio. Venga. Misma posición. Misma posición, pero lateral. Lateral. Y voy a voltear completamente mis hombros hacia la izquierda. ¿Vale? Voy a voltear hacia la izquierda y saco mi pierna izquierda viendo hacia allá. Posición de fútbol. Izquierda. Sostengo. 3, 4. Arranco. Venga. Regreso de espaldas. Me coloco. ¿Listos? Izquierda. Volteo los hombros. Volteo mi pierna. 3, 4. Arranco. Muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer para la izquierda? Salir hacia la derecha. Lo voy a mantener en el... ¿Dónde terminé? Voy a hacer otras dos. Ya serían las cuatro. ¿Vale? Posición de fútbol. Manos. Preshid. Saco pierna derecha. Volteo mis hombros. Hacia donde voy. 3, 4. Arranco. Y voy de espaldas. Voy de espaldas. Me coloco. Posición de fútbol. ¿Listos? Saco pierna derecha. Volteo mis hombros. 3, 4. Arranco. Toco. Regreso. En espaldas. Y termino. ¿Entendido? Duda. No voy a acercar. No hay momento de tomar agua. Respiro por la nariz. Por la boca. Dolores. Leonardo. Saludos a todos por allá. Excelente. Díganos por dónde nos están viendo. Recuerden. Deporte Uname. Sin fines de lucro. Estas transmisiones son gratuitas. ¿Vale? Me coloco donde inicié posición de fútbol. Y voy a hacer lateral con pierna derecha. Mis hombros no están hasta el piso. No me levanté. Sigo en posición. Cierro base. Y arranco. Entendido. Y regreso. En espalda. Me voy a hacer un poquito más por acá. Darme espacio para poder regresar. Para que vean cómo regreso. Puede ser parado. Sí. Cuando regrese ya puedo ser parado. Pero estoy caminando para recuperarme. Vuelvo a repetir. Lado derecho. Estoy en posición. Saco pierna derecha. Sigo en posición. Cierro. Sigo en posición. Arranco. ¿Vale? Y regreso caminado. ¿Vale? Me voy a hacer un poquito más. Empezamos. Llevo una. Vamba. Derecha. Izquierda. Posición. Sostengo. Y arranco con pierna derecha. ¿Entendido? Si yo quiero arrancar con la pierna izquierda voy a perder un tiempo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces es. Derecha. Izquierda. Sostengo. Y arranco con pierna derecha. Quedamos tres. Última. Venga. Última de lado derecho. En posición. De fútbol. Preshí. Hasta que yo diga. Saco pierna derecha. Pierna izquierda. Y arranco pierna derecha. ¿Entendido? Voy hacia atrás. Y es donde terminé. Es donde voy a empezar para hacerlo hacia el lado izquierdo. Posición de fútbol. Preshí. Recuerden. Pueden ser libres. Sí, pero de preferencia preshí. Que es la posición más adecuada. Izquierda. Derecha. Mantengo posición de fútbol. Arranco con izquierda. Regreso. Caminado. Estoy caminando. ¿Vale? Estoy en posición. Izquierda. Derecha. Sostengo. Arranco con izquierda. Venga. Camino hacia atrás. Venga. Luego tres. Última. Venga. Izquierda. Derecha. Sostengo. Y arranco con izquierda. Muy bien. Es activación. Y la con un poco de fútbol. ¿Entendido? Es la posición. Es sostenernos. Es las manos. Tomas un poquito más de agua. Vamos a empezar a utilizar nuestros pesos. Yo tengo unos discos. Unas mancuernas. Pueden utilizar una botella rellena de agua o de piedritas. ¿Vale? Un poco de agua. Venga. ¿Listos? ¿Cómo vamos a utilizar los pesos? ¿Vale? Lo que voy a hacer. Yo tengo discos. Los puedo agarrar. Para que me pesen. Si son mancuernas. Agarro de donde se agarra la mancuernas. O si son botellas. Agarro la botella. Con toda la mano. No con los dedos. No con las yemas de los dedos. Con toda la mano. Quiero que me pesen las manos. Para no sostenerlas sobre las piernas. Manos abajo. Manos abajo. Y las voy a levantar. Y voy a levantar las manos hacia el frente. Explico. Estoy en posición de fútbol. Sin recargarme para que me pesen las manos. ¿Entendido? Pueden ser a los lados. Pueden ser en medio. Si son linieros. Manos al centro. Si son embakers o corredores. Manos atrás. O aquí a los lados. ¿Entendido? Vale. Entonces voy a estar aquí en posición. Voy a salir hacia el frente. Pierna derecha. Manos arriba. Y hacia el frente al mismo tiempo. ¿Entendido? Estoy aquí. Y sostengo. Sostengo aquí. Si soy el corredor o si soy el embaker. Estoy lateral. En las manos aquí. A los lados. Y voy a hacer al frente. Y sostengo. ¿Vale? Para eso es el peso. Para mantener una fuerza en los brazos. Me hago un poco hacia la izquierda. Hacia la derecha. Paso con pierna izquierda. ¿Entendido? Manos listas. Al frente. ¿Cómo es el movimiento? Levanto. En el mismo paso. Y cuando doy el paso. Suelto hacia el frente. Si es la embaker o corredor. Estoy listo. Y voy hacia el frente completamente. ¿Entendido? Es de abajo. Hacia arriba. De abajo. Hacia arriba. ¿Vale? Voy al lado derecho con la segunda. ¿Vale? Aquí. Les doy un paso. Si suelto en el barco del corredor. Recuerden. Hacia el frente. ¿Entendido? Voy al lado izquierdo. Segunda repetición. ¿Vale? Voy aquí. Y voy hacia el frente. ¿Entendido? Si soy liniero. Estoy en el centro sin recarregarme. Y voy hacia arriba. Y hacia el frente. ¿Entendido? Voy por la tercera del lado derecho. Si soy liniero. Manos abajo. Linieros. Al pecho y al frente. Si el corredor. La embaker. Manos lateral. Y voy hacia el frente. ¿Entendido? Voy al lado izquierdo. Voy por tercera del lado izquierdo. Lateral. Es como la embaker. Y hacia el corredor. Y hacia el frente. ¿Vale? Si soy liniero. Manos en el centro sin recarregarme. Al pecho. Y al frente. ¿Entendido? Cuarta. Y última. Lado derecho. Al centro. Al pecho. Y al frente. Si estoy de los lados. Es completamente hacia el frente. ¿Entendido? Cuarta. Y última. Lado izquierdo. ¿Vale? Lateral. Hacia el frente. El centro. Levanto. Y empujo. ¿Entendido? Venga. Seguimos con nuestros pesos. Seguimos con el peso. ¿Vale? Lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de dar un paso. De mi posición de fútbol. Paso con la pierna derecha. Voy a levantar las manos. Como quisiera cachar un balón. Traigo un peso. Entonces. Si son botellas. Si son mancuernas. Pues estarán en puños. Entonces. Lo único que quiero hacer es. Pierna derecha al frente. Y en diagonal. No quiero que la hagan diagonal hacia atrás. No lateral. Es diagonal. Al lado derecho. Diagonal al lado derecho. Giro mis hombros hacia donde voy. Pierna izquierda. Y levanto manos. Si soy liñero. Mantengo todo el tiempo mi pecho abajo. Diagonal. Y empujo. Y empujo. Hasta el segundo paso. ¿Entendido? O el lado izquierdo. Me hago un poquito a la derecha. Posición. Diagonal. Derecha. Y giro ahora hacia el otro lado. Si soy liñero. Estoy aquí. Posición. Al frente. Y empujo. ¿Vale? No cierro mi base. Recuerden. No cierro mi base. Aunque sea receptor. Si soy receptor. Si soy embaker. Si soy corredor. Mis pasos deben ser un poco amplios. Y manos arriba. ¿Vale? Segunda del lado derecho. Posición. Ahora si estoy en preshift. Lo que ahorita es importante. Es levantar con el peso. El aire. ¿Listos? Diagonal. Izquierda. Y levanto manos. Si soy liñero. Posición. Diagonal. Y empujo en el segundo paso. O hay segunda del lado izquierdo. Venga. Posición. Diagonal izquierda. Derecha. Y levanto brazos. Si soy liñero. Posición. Diagonal. Y empujo en el segundo paso. Venga. Todo el tiempo. Vamos por el tercero. Lado derecho. ¿Vale? Posición. Diagonal. Levanto brazos. Si soy liñero. Posición. Diagonal. Y empujo. Venga. Tercero del lado izquierdo. Venga. Posición. Diagonal. Levanto brazos. Liñero. Posición. Diagonal. Empujo. Cuarto y último lado derecho. Venga. Posición. Diagonal lado derecho. Levanto. Liñero. Posición. Diagonal. Empujo. Venga. Cuarto y último lado izquierdo. Venga. Posición. Diagonal. Levanto. Liñero. Posición. Diagonal. Y empujo. Terminamos. Tiempo. Recuperen sin agua. Dejo mis pies a un lado. Recupero. Arriba. No quiero. En semi sentadilla. No. Todo el tiempo arriba. El aire está arriba. Venga. Voy a hacer un poco el celular. A ver. Me acerco. Todo bien. Saludos desde Nesa. Jesús. Puebla. Puerto Escondido. Puebla. Excelente. Venga. Dejamos nuestro peso a un lado todavía. No hemos terminado con el peso. Siguiente ejercicio es sin peso. ¿Vale? Voy a hacer mi movimiento que estamos haciendo. Hacer una diagonal. El lado derecho. O diagonal lado izquierdo. Pero lo vas a hacer sin peso. Y fluido. Entonces estoy en posición. Diagonal. Levanto brazos. Termino al frente. Soy liñero. Posición. Diagonal. Empujo. Y termino al frente. O el lado izquierdo. ¿Vale? Posición. Diagonal. Saco. Termino corriendo. O tinieros. Posición. Diagonal. Empujo. Y cargo. ¿Vale? O el lado derecho. Segunda del lado derecho. Doy tiempo. Doy tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Excelente. Portillo. Saludos. Venga. Segundo lado derecho. ¿Vale? Diagonal. Manos. Termino al frente. Liñeros. Abajo. Diagonal. Diagonal. Manos. Termino al frente. Voy. Segundo lado izquierdo. Posición. Diagonal. Manos. ¿Vale? Liñeros. Todo el tiempo. Abajo. Posición. Diagonal. Pujo. Cargo. Excelente. Venga. Tercer lado derecho. Posición. Diagonal. Manos. Y al frente. Liñeros. Posición. Diagonal. Manos. Y carro. Excelente. Tercer lado izquierdo. Venga. Posición. Diagonal. Manos. Termino al frente. Liñeros. Abajo. Posición. Diagonal. Manos. Cargo. Excelente. Cuarta y última. Lado derecho. Venga. Posición. Diagonal. Manos. Excelente. Venga. Liñeros. Abajo. Diagonal. Diagonal. Manos. Al frente. Excelente. Cuarta y última. Lado izquierdo. Abajo. Posición. Diagonal. Manos. Termina al frente. Liñeros. Abajo. Posición. Diagonal. Cargo. Listo. Terminamos. Regresamos con nuestro peso. ¿Vale? ¿Listos? Con nuestro peso. Botellas. Macuernas. Discos. Ahorita no vamos a ocupar el balón. ¿Por qué? Estamos haciendo el movimiento previo a tener el balón. ¿Entendido? Liñeros. Estamos haciendo el arranque. No el final de nuestra trayectoria. Venga. Me voy a colocar un poco cargado a la izquierda para hacerlo lateral. Al frente. ¿Vale? Lateral. Al frente. Manos arriba para tomar el balón. Y voy a terminar hacia el frente. Es una semi-diagonal porque en principio lateral voy al frente y termino corriendo. ¿Vale? Otra vez explico. Lateral. Manos. Y al frente. Excelente. Liñeros. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dar dos pasos hacia la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se hacen dos pasos para completar y terminar en nuestra posición. Y al frente. No avientan las manos al frente. ¿Por qué? No tengo enemigos cerca. No tengo que aventar las manos. Repito. Para los liñeros. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy al frente. Excelente. Hoy primero del lado izquierdo. Primero del lado izquierdo. ¿Vale? Lateral. Manos arriba. Y termino corriendo. Excelente. Hoy vinieros. Ya están listos. Posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y al frente. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Del lado derecho. La segunda. ¿Vale? Un poquito más rápido. Lateral. Manos. Corro. Liñeros. ¿Están listos? Posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Termino. Venga. Segunda lado izquierdo. Igual de rápido. Venga. Posición. Lateral. Manos. Corro. Venga. Liñeros. ¿Listos? Abajo. Posición. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Corro. Venga. Tercera. Lado derecho. Venga. Posición. Lateral. Manos. Corro. Liñeros. ¿Listos? Abajo. Posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al frente. Tercera. Lado izquierdo. Venga. Abajo. Lateral. Manos. Corro. Liñeros. Ya están listos. Venga. Abajo. ¿Listos? Un. Dos. Tres. Cuatro. Al frente. Venga. Cuarta y última. Lado derecho. Venga. ¿Listos? Posición. Lateral. Manos. Liñeros. ¿Listos? Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Al frente. Cuarta y última. Lado izquierdo. Venga. Posición. Lateral. Manos. Venga. Cuarta y última. Liñeros. Lado izquierdo. Abajo. Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Al frente. Excelente. Dejamos el peso a un lado. Lo hemos terminado. Lo vamos a hacer sin peso. El mismo ejercicio. Fluido en una sola voz. Ya no cuento. Si soy novato. Si voy empezando esto. Claro que debemos empezar a contar. Para llevar un control de nuestro cuerpo. De nuestros movimientos. ¿Entendido? Alejandro. Saludos. Venga. Toma. Excelente. Vamos muy bien. Vale. Lado derecho. Primera. Vale. El primero no cuenta. Lo voy a explicar. Posición. Listo. Escorro. ¿Entendido? Un poco más rápido. Lo excluido. Se sienten más ligeros. Se sienten más rápidos. Porque no hay un peso extra. Liñeros. Un. Dos. Tres. Cuatro. Afrente. ¿Entendido? No cuenta. Fue explicación. Repito. Si quieren empezar de una vez. Excelente. Venga. Repito. Sale. Lateral. Manos. Afrente. Sin miedos. ¿Listos? Venga. Dale. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arranjo. Excelente. Muy bien. Vamos al lado izquierdo. La primera del lado izquierdo. ¿Listos? Posición. Lateral. Manos. Es lateral. El paso tiene que ser lateral el primero. No quiero que lo hagan diagonal. No quiero que lo hagan hacia atrás. Es completamente lateral nuestro paso. Volteo en el segundo paso. Manos arriba. Y arranco al frente. ¿Listo? Venga. ¿Vale? Sale. Segunda. Del lado derecho. Segunda del lado derecho. Posición. Venga. Excelente. Excelente. Lineros. Lineros. ¿Listos? Abajo. Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arranco. Excelente. Venga. Venga. Excelente. Excelente. Segunda. Lado izquierdo. Fluido. En una sola voz. Venga. ¿Listos? Arranco. Excelente. Muy bien. Muy bien. Lineros. ¿Listos? Abajo. Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arranco. Excelente. Muy bien. Muy bien. Lado derecho. Todo el tiempo. Posición. Pecho abajo. Ponte arriba. Pierna semi flexionada. ¿Listos? Atentos. Ahora. Excelente. Rápido. En unos aves. Fluido. Nos sentimos más ligero. Porque no hay peso extra. Lineros. ¿Listos? Abajo. Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Excelente. Excelente. Venga. Tercera. Lado izquierdo. Tercera. Lado izquierdo. Venga. Arriba. Venga. ¿Listos? Posición. Lateral. Arriba. Venga. Lineros. Abajo. ¿Listos? Posición. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arranco. Cuarta y última lado derecho. Cuarta y última lado derecho. ¿Listos? Posición. Cuatro. Recupero. Salgo. Venga. Lineros. Todo el tiempo lineros. ¿Listos? Abajo. Posición. Puntos. Tres. Cuatro. Arranco. Excelente. Cuarta y última lado izquierdo. Venga. Todo el tiempo. Abajo. Posición. ¿Listos? Lateral. Manos. Venga. Lineros. ¿Listos? Abajo. ¿Listos? Puntos. Tres. Cuatro. Arranco. Excelente. Linamos. Por un momento. Me acerco y tomo agua. Me acerco y tomo agua. Venga. Un rato. Venga. Un poco de agua. ¿Listos? Inhale. Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Haco por la boca. Hágalo. Sin conteo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Con nuestros pesos extras. Vale. Un poquito de fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Fuerza para el fútbol. Claro. Vamos a mantener nuestras manos en el pecho. Se hacen separadas un poco. O completamente pegadas. Nosotros los brazos están un poquito arriba. No están a 90. Están un poquito más arriba. ¿Vale? Lo voy a colocar en posición de fútbol. Y voy a mantener mis brazos aquí. ¿Vale? Y voy a hacer como si fuera bíceps. Como si fuera bíceps. Pero con el peso extra. Y en la posición. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otros tres de bíceps. Otros tres de bíceps. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otro de bíceps. Posición. Fútbol. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me volteo. Posición de fútbol. Perna semiflexionada. Pompia arriba. Hacia afuera. Pecho abajo. Manos en el pecho. Hasta abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Termino. Arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Excelente. Vamos. Manos en el pecho. Posición. Voy hacia el frente. Al pecho. Al frente. Y al pecho. Giro. Pierna semiflexionada. No es en sentadilla. No es estirada. Semiflexionada. Pecho abajo. Pompia arriba. Listos. Estiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Volteo. Para que vean que es la misma posición. No se pierde. Brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Termino. Excelente. Inhalo. Exhalo. Nos quedan diez minutos. Venga. Todavía queda tiempo. Venga. Inhalo. Exhalo. Venga. Todo el tiempo. Venga. Excelente. Excelente. Voy a hacer lateral. Termino al frente y sostengo. ¿Vale? Posición de fútbol. Manos a los lados. Lateral. Al frente. Pecho. Mantengo. Dos. Tres. Cuatro. Me vuelto para que vean la posición. ¿Listos? Lateral. Al frente. Y al pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me vuelto para que vean la posición. ¿Listos? Pierna. Pecho. Pumpy. ¿Listos? Lateral. Al frente. Al pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Termino. Excelente. Dejo mis pesos. Dejo mi peso. Excelente. Venga. Manos. En la nuca. O manos. En el pecho. La base. Un poco más abierta. ¿Vale? La mano. La base. Un poco más abierta. Y voy. Hasta abajo. Con las manos en el pecho. Y hasta arriba. ¿Qué tal abajo? Me preguntan. Muy bien. Pierna. ¿Hasta dónde? Hasta la semiflexión. Manos en el pecho. Buena nuca. Y hasta arriba. ¿Vale? Me volteo. Manos. Pon pie hasta ahí. Manos. Ya hasta arriba. Manos. Más de arriba. Excelente. Le damos tres. Venga. Vamos a hacer siete más. ¿Vale? Venga. Listo. Manos en la nuca. O manos en el pecho. Uno. Dos. Tres. Sostengo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga. Arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Sostengo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Bajo. Siete. Y sostengo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Arriba. Inhalo. Exhalo. ¿Listos? Inhalo. Exhalo. Venga. Todo el tiempo. Seguimos inhalando. Exhalando. Nariz. Boca. Posición. Otra vez. Venga. Abajo. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Venga. Cinco. Seis. Siete. Abajo. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Nueve. Diez. Abajo. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. ¿Listos? Si tengo una pared cerca de mí, al frente, atrás, lado, yo tengo esta idea aquí al lado. Vamos a hacerlo. Yo voy a sacar un poco las piernas de la pared. Me voy a recargar con las palmas de las manos abiertas por fuera de nuestros hombros, manos al frente, puntas al frente a la altura de nuestros hombros. Y los codos van hacia afuera, no pegados del cuerpo, lateral, hasta abajo, y sostengo. Venga. Quiero voltear a ver si hay alguna duda. Excelente. Vic. Es que te digo, es muy bueno. Excelente. Vale. ¿Cuánto tiempo voy a sostener aquí en la pared o cuánto tiempo voy a sostener? Voy a sostener tres tiempos. Excelente. A la altura de nuestros hombros, manos por fuera, abajo. 1, 2, 3, arriba, abajo, 1, 2, 3, 2, abajo, 1, 2, 3, arriba, 3, 1, 2, 3, arriba, 4, 1, 2, 3, arriba, 5, termino. Excelente. Nada más son 5, porque esta altura no nos sirve mucho en el fútbol, no es lo recomendable. Recuerden, nuestras manos van en el frente, van en el pecho. Aquí, ¿para qué es? El tacleo, un poco más abiertas incluso, pero recuerden, nada más son 5, a la altura de nuestros codos, a la altura de nuestros hombros, un poco más abierta, y la flexión, ¿vale? Aquí no tengo fuerza, por eso es aquí, pero vamos a agarrar un poco de fuerza en nuestros brazos. ¿Listos? 5 minutos más, solo nos quedan 5 minutos de ejercicio. Y estiramos, ¿vale? ¿Vale? Otra vez. Posición de fútbol. ¿Listos? Abajo, sostengo. 1, 2, 3, 4, arriba. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, sostengo. 1, 2, 3, 4, arriba. Arriba, 6, 7, 8, 9, sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. ¿Vale? Descanso. Excelente. 2, 3, 4, 5, arriba. Juan Antonio. Excelente. La posición, que le preguntan por ahí, ¿vale? Semi-flexión, para la sentadilla. No es una sentadilla completa. No es al frente. Es semi-flexión, sostengo. 1, manos en el pecho. 2, 3, 4, arriba. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 6, 7, 8, 9, abajo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, arriba. Muy bien. Excelente. Muy bien. Agua. Agua. Es importante mantenerse hidratados. Es importante hacerlo con ganas. Es nuestro último trago de agua. Es nuestra última serie. Venga, vamos a la pared. Terminamos con manos. A la altura de nuestro pecho. Y lo voy a aventar hacia la pared. Codos estirados. Cuando lo haga la flexión, ahora sí, van a ir pegados a nuestro cuerpo. Manos siguen doble U y hacia el pecho. ¿Entendido? Esto es nuestro movimiento en la pared. ¿Qué tanta separación? Lo largo de nuestros brazos. No más allá. No quiero que estén empinados. No quiero que tengan la flexión súper cortita. A la altura de nuestros brazos. Manos en doble U. Bajo. Salgo. Salgo. Bajo. Y salgo. Cuando termino aquí, sí voy a estar empinado, pero es porque estoy flexionado. Bueno, la distancia de la pared a mí es mi brazo. Me voy a poner al frente del teléfono. Ustedes lo siguen haciendo en la pared. Excelente. Estoy aquí. Manos en doble U. Y voy hasta el pecho y hasta el frente. Hasta el pecho y hasta el frente. En la pared. Voy a recargarme en la pared. Voy a estirar. Voy a recargarme en la pared. Y voy a estirar. ¿Entendido? Muy bien. Seguimos. 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 Venga, es nuestro último ejercicio. Aguanten. Venga. Venga. Y terminamos. Abajo. Sostengo en la pared. Sostengo en la pared. Estiro. Me vuelto. Tomo aire. Y me voy a mi lugar donde me voy a estirar. Ustedes caminen hacia un espacio amplio. Si están en su cuarto o en su casa. O en un lugar amplio. Si están en su patio. No lo van a donde estaban haciendo los ejercicios. O quiten todo. Valor. Pesos. Botellas. Agua. Todo lo quitamos de nuestro camino. Y vamos a un lugar amplio. Donde nada nos estorbe. ¿Vale? Voy a empinar un poco el teléfono. Para que me puedan ver. Como lo voy a hacer en el piso. Pesos. Excelente. Yo sé que ahí me he cortado la cabeza. Pero ya en el piso. Ya no se corta. Excelente. Y vemos. Nuestros. Piernas. Piernas. Cerradas. Pesos. Al frente. Y voy a atacar las dos manos. Las dos puntas. Inhalo. Exhalo. Voy más abajo. Sin flexionar las rodillas. Sin flexionar las rodillas. Ahí mantengo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. Abro. Igual voy al frente. Al piso. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Cierro. Piernas. Y de aquí voy a aventar. Pierna derecha. Hacia atrás. Y la pierna sigue hacia el frente. No la abrí. No la saque otra vez hacia donde. Mi pierna derecha. Sigue de frente. Mano izquierda. A la punta. Mano derecha. Sostiene mi pierna de atrás para que no se venga. Para que no se estire. ¿Entendido? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio de piernas. Al frente. Y voy hasta atrás. Pierna derecha al frente. No a un lado. No puntas a un lado. Al frente. Mano derecha a la punta. Mano izquierda. Sostiene la de atrás. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Y ahora sí. Abro. Voy mano. Las dos manos a la punta derecha. La mano izquierda en la rodilla. Mano derecha en la punta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La pierna no debe estar flexionada. No debo levantar la rodilla. Por eso mi mano está aquí. Y mi punta hacia arriba. No hacia un lado. No hacia el otro. No hacia abajo. Hacia arriba. Excelente. Voy al lado izquierdo. Mano. Izquierda. Punta izquierda. Mano derecha. Rodilla izquierda. Y voy. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Recuerden. La pierna es estirada. No levanto la rodilla. ¿Vale? Cierro. Y voy a girar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy del otro lado. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mismo ejercicio. Pierna derecha hacia atrás. Y voy a girar. Mi cuerpo. Mis hombros. A ver. La punta de la derecha. Punta izquierda hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. Cambio. Pierna izquierda. Pierna derecha. Hacia punta. Hacia arriba. Estirada. Las dos manos hacia atrás. Mis hombros. Viendo la pierna izquierda de atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Abro. Ahora. No voy a abrir mi compás. Voy a abrir nada más la pierna izquierda ligeramente. Para meter pierna derecha a la ingle. Lo más pegado a mi cuerpo. Pierna izquierda. Punta hacia arriba. Mano izquierda. En la punta izquierda. Mano derecha. Sostiene la pierna que está en mi ingle. La mantiene ahí para que no se estire. Y la empujo más. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Venga. Mano izquierda. Sostiene. Pierna izquierda adentro. La ingle. Lo más adelante. Lo más adelante lo que pueda. Mano derecha. Punta derecha. Punta hacia arriba. No hacia un lado. No hacia el otro. No hacia abajo. Hacia arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Excelente. Último. Vamos a mantener. Piernas. Lo más pegado al cuerpo. Planta sobre el piso. Excelente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me paro. Terminamos. Por hoy. Terminamos solo por hoy. Excelente. Buenos ejercicios. Buena rutina. Excelente por vernos. Muchas gracias a todos. Cuídense por favor. Todos somos responsables de nuestra propia salud. Pero entre todos debemos apagar esto. Cubrebocas. Guantes. Gel antibacterial. Y nos salgan si no es necesario. Por favor. Cuando pase todo esto. Los esperamos en la dirección general del deporte. Universitario. Para informes sobre nuestros equipos representativos. Recuerden que todos los días a las doce del día. En Deporte UNAM. Hay una transmisión para hacer ejercicios. Diferentes rutinas. Diferentes deportes. Errat. Laura. Tere. Dolores. Blanca. Y a todos los que nos han visto. Nos vemos pronto. Los saludos a su amigo Bisma Romero. Nos vemos. Nos vemos. Un salado. Los saludo. Los saludos a su amigo Bisma Romero.